¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alonso Espinoza Rúa. Soy asistente de edición de la revista del Instituto Rivaguero. Y a nombre del Instituto les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de conferencias en conmemoración de la figura de José del Rivaguero. Estas jornadas, como ya sabemos, llevan como título Rivaguero, el hombre, su legado y su tiempo. Desde la semana anterior, esta serie de conferencias buscan resaltar la figura de José del Rivaguero desde varios ámbitos, como vimos la semana anterior, desde su labor académica y política, como veremos hoy en la jornada del día de hoy, desde sus impresiones y testimonios a través de sus viajes que realizó en el interior del país y, como veremos la próxima semana, a través de la importancia histórica y patrimonial de su casa, de la Casa Rivaguero. Esta segunda sesión de charlas en conmemoración a la figura de José del Rivaguero lleva como título Viajes y Testimonios. Y tenemos para esta sesión la participación de tres magníficos ponentes, la doctora Ana Zabogal, el doctor Jorge Vice y el doctor Luis Basigalupo. Iniciaremos esta jornada cidiéndole la palabra a la doctora Ana Zabogal. La doctora Ana Zabogal es doctora en ciencias naturales por la Universidad Técnica de Berlín. Es además máster en ciencias con posgrado en desarrollo agrario internacional y también cuenta con una especialidad en ecología vegetal por la misma universidad, Universidad Técnica de Berlín. Es ingeniera en ciencias y agronomía por la Universidad Nacional Agraria La Molina y actualmente es profesora principal de nuestra universidad en el área de conocimiento de ciencias naturales, paisajismo, ecología vegetal e impacto ambiental del Departamento de Humanidades, del área de geografía. Es también actualmente directora de la maestría en desarrollo ambiental de nuestra universidad. Sin más, le damos la palabra a la doctora Zabogal para que inicie esta serie de charlas en relación a Ribagüero, viajes y testimonios. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Alonso. Buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos en esta conferencia. Voy a entonces iniciar con mi ponencia sobre el tema de paisajes. Sin antes decir, bueno, que me complace un montón la invitación de Ribagüero y agradecer el instituto. Agradecer también a los ponentes presentes que comparten conmigo la mesa, a Jorge Vice y a Lucho Basigalupo. Muchísimas gracias por tener esta oportunidad de compartir este tema tan interesante que es el tema del paisaje. Bueno, y si de viajes se trata, pues todos saben que me encantan los viajes y he hecho muchos viajes en mi vida y espero poder seguir haciendo viajes. Así que voy a comenzar hablando sobre el tema justamente del estudio del paisaje. Entonces voy a hablar sobre el estudio del paisaje y voy a hacer una pincelada rápida porque no tenemos tanto tiempo, pero por lo menos para hacernos una idea de esta ciencia. Es una ciencia dentro justamente de la rama de geografía y medio ambiente que da lugar a una serie de pensamientos interesantes sobre el espacio y que se trabaja mucho también en ecología vegetal. Entonces, bueno, introduciéndonos un poco y revisando el escrito de Ribagüero, que es un escrito sumamente interesante de inicios del siglo XX, es un paisaje desde una visión humanista que entrelaza mucho la historia del paisaje y con el presente, y en ese sentido también siguiendo la tradición, digamos, de muchos investigadores anteriores también, es un estudio descriptivo del paisaje. Es una descripción a manera de crónicas muy interesante en que describe cada día cómo va, digamos, avanzando su viaje, lo que para las ciencias ambientales resulta mucho más importante de lo que parece porque da pie a una serie de inquietudes y de deducciones que posteriormente pueden realizarse para justamente estudiar el paisaje. Involucra dentro de esto en realidad muchas visiones y en ese sentido también no es solo humanista, sino que también es, digamos, interdisciplinar fuertemente porque describe el paisaje y su vida cultural, la vida de la época, desde su propia visión y desde sus comentarios, ¿no? En este, digamos, en este espacio también hay una persona muy importante que estudió el Perú y que, digamos, entre los precursores del estudio del paisaje en el Perú están por un lado Humboldt, a quien todo el mundo conoce, Alexander von Humboldt, que es uno de los primeros que describe la naturaleza de nuestro país, y ya posteriormente, mucho después, le sigue Oliver Dolfus, que es muy interesante también en la descripción del paisaje, y voy a tratar justamente de centrarme más que nada en la descripción de Oliver Dolfus, porque él se acerca hacia esta visión del paisaje desde las ciencias geográficas y naturales. Entonces, primero que nada, decir que el paisaje es una representación gráfica del espacio, ¿no? Y en ese sentido también es una forma de ver el mundo desde arriba, ¿no? Como bien representa este cuadro de Caspar David Friedrich, nos subimos o sobrevolamos el territorio, y desde esa visión de sobrevuelo podemos ver cómo es este territorio, ¿no? Entonces, es un acercamiento que también le llamamos el acercamiento a vuelo de pájaro, porque es como que un pájaro sobrevolara un parque o un espacio o un páramo, y en ese sentido vemos, pero no con tanta exactitud, como si estuviéramos dentro del bosque o dentro del espacio, ¿no? Definitivamente es una idea romántica, y es una idea romántica que trae a colación o se deriva de una serie de visiones, ¿no? Que también están presentes en Europa a fines del siglo XIX, inicios del XX, y está detrás de la cual está una idea muy romántica justamente del espacio. Y entre eso voy a centrarme en dos espacios de Europa, el castillo de Babelsberg, que fue diseñado por Schinkel, justamente entre 1833 y 1835 para Guillermo I, y por otro lado también el castillo del Clínique, que está prácticamente al frente, ¿no? Entonces, es un paisaje visto desde una perspectiva externa, que es algo que también trabajamos mucho en geografía y medio ambiente, o sea, no podemos estar inmersos dentro, sino que nos alijamos ligeramente, y desde esta visión algo lejana miramos hacia afuera, ¿no? Entonces, este por ejemplo es el castillo de Babelsberg, ¿no? Esta es una foto lejana, en la que vemos algo muy importante para la descripción del paisaje, y es justamente esta vista, que es muy valorada, porque no se centra solamente en un elemento, sino que une y entrelaza los conceptos, ¿no? Podemos ver en este segundo, bueno, este es el castillo de Babelsberg, a lo lejos, desde el cual justamente se ve Potsdam y se ve también a la lejanía una serie de vistas trabajadas por Carl Dineo, que es justamente un botánico de la época muy importante que describe esta visión. Aquí tienen, en cuanto al diseño del jardín de Babelsberg, es bien interesante porque se utilizó, y esto es casi anecdótico, pero me pareció bien interesante, se utilizó esta máquina, que en su época está representada aquí, pueden ver cómo cargan un árbol grande, ¿no? Con raíces y todo, llevándolo hacia el castillo, y esta máquina está aquí delante del castillo actualmente, ¿no? Este es el otro castillo que está prácticamente al frente, que es el castillo de Glínike, donde se construye más o menos en la misma época, y ambos son construidos por Schinkel, este en realidad es remodelado por el arquitecto Schinkel, que es un arquitecto muy importante en su época, y es rediseñado para Carlos de Prusia, ¿no? Entonces pueden ver aquí justamente la visión nuevamente hacia el espacio del castillo, que son sumamente importantes las visiones en general desde esta perspectiva abuelo de pájaro. Bien, entonces, pasando a esto, vamos a ver que la lectura del paisaje, como le llamamos nosotros, es una observación y una descripción de los elementos que lo componen. Es un análisis desde una visión abuelo de pájaro, es una comprensión o un análisis de los elementos, y una descripción de estos elementos, y a fin de cuentas una interpretación de este espacio existente, ¿no? Cuando pasamos ya a lo geográfico, discregamos este paisaje en elementos, y vamos a ver que estos elementos van a componer el tiempo, o sea, vamos a estudiar la geología, la evolución, la ecología y la población, el espacio, y esto es lo curioso porque esto es casi vegado, digamos, para las ciencias naturales, porque normalmente no podemos mezclar espacios de tiempo, y aquí se mezcla el tiempo y el espacio, y eso es lo característico, ¿no? Entonces, en ese espacio se definen unidades físicas o unidades ecomorfológicas, que son importantes, por otro lado, se añade a esto la sociedad y la biodiversidad, y se mezclan las tres temporalidades, el pasado, el presente, y se proyecta hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, la metodología del estudio del paisaje mezcla estas escalas de tiempo, o espacio y tiempo, donde tenemos, por un lado, lo espacial, lo ecológico, lo local, lo regional, y por otro lado, la escala de tiempo, describiendo estos tres procesos, ¿no? El pasado, el presente, y el futuro. Y desde allí nos proyectamos y analizamos este espacio para proyectarnos hacia el futuro. Pasando ya al Perú, ¿no? Y viendo cómo, digamos, esto se traslada hacia el Perú, vamos a ver que hay una serie de geógrafos y naturalistas que justamente toman estas ideas y también las trabajan mucho para el Perú. Uno que no podemos dejar de mencionar es Pulgar Vidal, que, pues, describió, y hasta ahora tenemos la clasificación de las regiones naturales de Pulgar Vidal para todo nuestro país, ¿no? También es una visión justamente del espacio distribuida según las características morfológicas de este espacio. Y finalmente, ya para aterrizarlo en lo que dije y prometí al inicio, está justamente el estudio de Dolfus. Dolfus hace un estudio bastante detallado y describe lo que él denomina los geosistemas según los pisos térmicos. Describe entonces diversas clasificaciones y describe todos los Andes del Perú. Es muy detallado en su descripción y dentro de esta descripción incluye varias características como son la densidad poblacional, la altitud, que es sumamente importante para el Perú, el sustrato geológico, los suelos, en este caso volcánico. Yo me voy a centrar justamente en el piso frío en una ciudad llamada Lampa, que voy a describir en un ratito también. Entonces, vamos a ver qué describe también los factores geográficos y la cubierta vegetal de este espacio. Entonces, en estos geosistemas fríos vamos a tener, pues, características peculiares de temperatura, heladas frecuentes, zonas periglaciares o animales, bajas densidades de oxígeno, animales característicos como las alpacas, las llamas, los ovinos, actividades mineras y vamos a tener dentro de este espacio el límite del poblamiento. Los geosistemas fríos, también descritos por Pulgal Vidal bajo los nombres de Puna y Zuni, están justamente en estas características y albergan mesetas volcánicas peculiares para el mundo entero, ¿no? Que contienen formaciones lacustres y extensiones glaciares y fluviglaciares cuaternarias, muy características, y formaciones vegetales de especies como, por ejemplo, polilepis, que es muy característico para el Perú, ¿no? Entre otros muchas, muchas especies. No me voy a centrar en la botánica porque todos estos nombres son un poco raros, pero creo que es interesante, ¿no? Verlos por lo menos aquí escritos. Entonces, al describir desde este punto de vista esta ciudad de Lampa, que tuve la suerte de conocer hace ya muchos años y que me llamó mucho la atención, es una ciudad que se sitúa justamente en este piso geotérmico. Es una ciudad antigua fundada, pues, en 1678, donde se desarrolló la minería de la plata mixta en el siglo XIX con una fuerza e importancia muy grande. En la época incaica es una ciudad por donde pasa también el camino inca y que después más bien queda separada un poco del mundo. Y eso es lo interesante y lo que me gustó en el estudio de la ciudad de Lampa, donde tuve justamente la suerte de realizar un estudio paisajístico y de la vegetación. La gran ventaja para los estudiosos de la naturaleza es que quedó desconectada. Entonces, se formó un proceso de regeneración de la naturaleza propia del lugar con características peculiares de lo que nosotros llamamos sucesión secundaria, o sea, de regeneración del ecosistema, una regeneración natural que dio pie a características peculiares, ¿no? Esta ciudad, además de ello, posee también características muy propias que son muy importantes desde algún punto de vista cultural, ¿no? Entonces, tuvo un auge bien, bien importante y actualmente, por ejemplo, una de las características posee una copia de la piedad de Miguel Ángel y es una copia real, no es una copia, digamos, falsa, sino es una copia hecha sobre la misma imagen. No sé si recuerdan que ya hace varios años, más de 10, si no 20, le rompieron la nariz a la estatua. Entonces, se viajó a Lampa para tomar ese modelo y poder restaurar la estatua de Miguel Ángel, que se encuentra en Roma, ¿no? Entonces, tuvo un auge muy, muy interesante y eso es lo sumamente interesante. También tiene una réplica de las andas de la Virgen del Rocío, que es totalmente hecha de plata y que es, pues, una joya a nivel mundial. Aparte, pues, de múltiples pinturas en la Catedral de Lampa, que es sumamente bella y que tiene muchas pinturas cusqueñas muy bellas. Esta es justamente la catedral, que está revestida por azulejos, ¿no? Entonces, vemos el gran desarrollo de este espacio, no solo desde el punto de vista botánico, sino justamente desde el punto de vista también cultural del espacio. Visto desde arriba, ¿no? Antes de aterrizar, esta es la ciudad de Lampa. Pueden ver ustedes que es un altiplano característico. Esta foto fue hecha en julio y por esa misma razón es tan seco este espacio. Pero pueden ver ustedes las parcelas y pueden ver el nacimiento de los ríos, que es característico de este espacio. Y pueden ustedes observar quizás aquí a lo lejos la formación de bosques, que son característicos y que representan justamente a esta especie tan importante para nosotros, que es Polilipis incana, que es una de las pocas especies que puede crecer por encima de los 4.000 metros de altura. Entonces, dentro de este contexto, cabe resaltar que el paisaje se ha vuelto cada vez más importante, uno, por los estudios interdisciplinarios que actualmente son tan relevantes, y dos, tanto es así que actualmente estamos en el diseño de la restauración de los ecosistemas declarada por la ONU, que establece justamente como método de restauración del paisaje, perdón, como método de restauración el paisaje y la conexión entre los fragmentos del paisaje. Entonces, se ha, digamos, regresado al estudio del paisaje, después de casi 100 años en que se abandona a esta disciplina y se la considera anticuada, actualmente más bien se regresa y se declara como un diseño en el cual debemos justamente enfocarnos hacia las conexiones entre los paisajes, la unión entre los diversos fragmentos, como lo es justamente el estudio de la ciudad de Lampa, ¿no? Que como les decía, en su época fue muy conectada y por ahí pasó el camino Inca, pero posteriormente se desconecta y queda aislada, ¿no? Entonces, esto representa parte de estas características. Bien, en ese sentido ya para redondear, porque sé que estoy pasándome un poquito de la hora, pero voy a hacerlo rápidamente, también en el Perú se ha trabajado mucho un corredor de conservación. Este corredor de conservación incluye, nos trasladamos ahora hacia los Andes Norte, desde los Andes Sur hacia los Andes Norte, donde están ubicados los páramos peruanos. Estos páramos colindan con el Ecuador y van desde el Perú hasta Venezuela. Es toda una cadena, digamos, de páramos, de un ecosistema muy interesante que se ha ido fragmentando y perdiendo. Pero en los últimos años se ha trabajado ya en las últimas décadas, diría yo, se ha trabajado mucho en la conformación de comunidades que han sumado en total 11 comunidades para formar un corredor justamente y un área de conservación privada con estos mosaicos que estuvieron separados y que actualmente se han conectado. Esto representa pues una posibilidad de desarrollo en términos ecológicos muy importantes y también en términos culturales que creo que va a ser muy interesante para los siguientes años. Vemos aquí, pues, bueno, la situación del páramo está ubicada justamente cerca del Ecuador y acá pueden ver ustedes la conexión entre el río Marañón y las nacientes del río Quirós. Los páramos en general son nacientes de río y en eso reside también su importancia. Y en punto, pues, conectándolo con el cambio climático, resulta todavía más importante la conservación de todo este corredor que está delimitado justamente en este espacio. Conecta Ayabaca, Morropón, Huancabamba y Cajamarca, hasta Cajamarca. Bien, estas son ya, para terminar de verdad, estas son solamente algunas fotos. Acá pueden ver el páramo de la zona de Frías, los Altos de Frías, donde tenemos el pueblo de Pechuguís, bueno, el poblado pequeño. Y pueden ver aquí la naciente del río justamente de esta zona, cómo nacen los ríos desde los páramos y escurren hacia abajo. Y por algo Piura es tan importante actualmente en términos de agroexportación. Es justamente porque aquí en las alturas tenemos la naciente de los ríos que administrada más abajo da lugar a una agricultura de exportación muy rica. Sin embargo, estos espacios, como pueden ver aquí, están altamente sobrepastoreados y son zonas sumamente pobres, ¿no? Pero también son sumamente bellas, pues tienen ganado a oquénido y tienen ganado también ovino. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Ana Zabogal, por su muy interesante presentación. Ahora le cedemos la palabra al doctor Jorge Vise, Rebagliati. El doctor Vise es profesor ordinario de la Universidad del Pacífico y de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro ordinario del Instituto Ribagüero. Prepara actualmente una edición anotada de Paisajes Peruanos de José de la Ribagüero. En 2013 editó bajo el sello conjunto de la Sociedad Geográfica de Lima y el Instituto Ribagüero el libro colectivo Paisajes Peruanos, 1912-2012. José de la Ribagüero, La ruta y el texto. Ha escrito artículos sobre literatura peruana, español, hispanoamericana, portuguesa e italiana, algunos recogidos en su libro, otros textos, apropiaciones, editado por la Universidad del Pacífico. Mantiene una dedicación constante a Dante Alighieri y a su obra, La Divina Comedia. En 2018 fue distinguido con el Premio Internacional Fliapio de Italianística por su ensayo, Dante Contempla la Trinidad. Dante Contempla la Trinidad, editado por la Universidad Católica C. Sapiense y el Instituto Italiano de Cultura de Lima. Le cedemos entonces la palabra al doctor Jorge Vice. Alonso, muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeros de mesa, si es que puedo tratarlos de esta manera. Y muchas gracias a los organizadores y a las autoridades del Instituto por darme la oportunidad de estar en este espacio tan querido, aunque sea de esta manera. Antes de empezar a hablar sobre paisajes peruanos, quisiera dedicar mi intervención a Lucho Repeto, a Luis Repeto Málaga, un entrañable amigo, y uno de los grandes conocedores de este libro, que es Paisajes Peruanos. Empiezo. Con la publicación en 2018 del tomo 27 de las obras completas de Río Abuelo, que corresponde a los viajes de Don José, tomo que se preparó gracias a la labor del equipo liderado por Margarita Guerra, se ha vuelto posible, por fin, dibujar la figura cabal del gran viajero que fue Río Abuelo. En relación al viaje de 1912, que es el origen del libro, las notas sobre su estancia en Bolivia y Puno completan la información contenida en Paisajes Peruanos. Y a la vez muestran cuán distinto y singular es este libro, que se aleja de la mera crónica de sucesos ocurridos en un itinerario, que es lo que se aprecia al leer las notas de Río Abuelo sobre su viaje a Bolivia y a Puno. Trataré de dar cuenta de esta singularidad. Luis Alburquerque ha caracterizado al relato de viajes acudiendo a tres binomios, factual-ficcional, descriptivo-narrativo y objetivo-subjetivo. Entonces, los relatos de viaje son, uno, relatos factuales de cosas que ocurrieron, en los que, dos, la modalidad descriptiva se impone a la narración, y tres, cuyo balance entre lo objetivo y lo subjetivo tiende a decantarse del lado del primero. Es decir, del objetivo, más en consonancia con su carácter testimonial, aunque en Paisajes el carácter ensayístico que este libro comparte con los libros de viajes de los escritores de la generación española del 98, matice esta última característica. Como lo afirma Miguel Ángel Pérez Priego, el relato de viajes se articula sobre el trazado y el recorrido de un itinerario que constituye la armazón básica de éste. Existe un orden cronológico y es el orden espacial, no el tiempo, el que crea el verdadero orden narrativo. Puede afirmarse que, como todo relato de viajes, Paisajes peruanos, se construye a partir de una superestructura, la narración de Marco. Otras narraciones pueden imbricarse en ella, como lo hacen también descripciones y ensayos argumentativo-expositivo, normalmente a partir de un topónimo, es decir, de un nombre de lugar, de los que pueden considerarse expansiones. Si bien, como lo ha indicado Alburquerque, la descripción predomina sobre la narración, en un estudio proponemos incluso una clasificación del rico componente descriptivo-paisajístico del libro, viñetas, estampas, retablos, imágenes hermenéuticas, Ribagüero crea narraciones de terza calidad literaria, la evocación histórica de la batalla de Chupas, en el capítulo 9, sobre el modelo de la epopeya o de la novela de caballerías, más que de la crónica, o la tradición payahuarcuna, en el capítulo 15, donde Ribagüero supera a su modelo Ricardo Palma y escribe un cuento modernista en la tradición de la estética decadente de la belleza medusea, que lo acerca a Edgar Allan Poe, a Villar de Lila Damm o al primer Valle Inclán. Si bien Paisajes Peruanos sigue el esquema de los relatos de viaje propuesto por Alburquerque, y es el orden espacial y no el temporal el que crea el verdadero orden narrativo, hemos encontrado útil el concepto bachtiniano de cronotopo para explicar determinados rasgos específicos del libro de Ribagüero. Para Michael Bachtin, el cronotopo puede concebirse gruesamente como la fusión de indicios espaciales y temporales en una totalidad inteligible y concreta. El cronotopo que hemos identificado en Paisajes Peruanos es el del camino, específicamente el camino real incaico, el Japaq Ñan, y su orientación sur-norte es determinante, pues va del Cusco, la ciudad más emblemática de la sierra peruana, síntesis grandiosa de lo inca y lo español, hasta Huancayo, la ciudad en que se dio la constitución de 1839, con la que se terminó de sepultar, en el juicio de Ribagüero, la ilusión del gran Perú que supuso la Confederación Perú-Boliviana. La idea trágica, Ribagüero admite ser lector de Nietzsche, puede predicarse tanto de todo el periplo como de los contrastes geográficos que se presentan en él. Las etapas, los diferentes puntos del camino, que Raúl Porras ve como apachetas, dentro de la orientación general, que es la significativa, no se articulan causalmente como en una novela, y no son sustituibles, no por respeto a la lógica narrativa, sino por su fidelidad a la ruta, al camino. En síntesis, además de dar cuenta de su recorrido por la sierra peruana, Ribagüero propone una interpretación trágica, tensa, dramática, de la historia del Perú. Ello puede explicar además un rasgo importante del libro, el hecho de que paisajes peruanos y el viaje de Ribagüero no coincidan. Paisajes empieza con la salida del Cusco del grupo expedicionario, con lo cual quedan fuera Bolivia, Puno y el Cusco previo a la salida. Casi podría decirse que el regreso a Lima, apenas un párrafo, es poco relevante, hasta insignificante. Uno de los prototítulos de paisajes peruanos, los títulos que Ribagüero quiso darle anteriormente, a definitivo, es Por las sierras del Perú y Bolivia, modelado probablemente por tierras de Portugal y de España, de su maestro Miguel de Unamuno. En los borradores de las libretas de Ribagüero, ese prototítulo queda descartado desde un momento muy inicial de la redacción. Según Gabriel Ramón, la ausencia de referencias a Bolivia se explica por lo que él llama el silencio de Tiahuanaco, la probable renuencia de Ribagüero a comenzar su libro con un polémico sitio arqueológico que fue el centro de una civilización andina que precedió a la de los incas. Y si el busco es el corazón y el símbolo del Perú, como se dice en el primer capítulo de Paisajes, el relato debe empezar con esa ciudad. El hecho de que comience saliendo de la capital imperial y no llegando como sería lo natural en el relato del viaje, tiene que ver también con la mirada retrospectiva con que empieza a sugerirse el cronotopo. Algo más respecto de este punto. Es clara la preferencia de Ribagüero por la sierra como eje y base de la nacionalidad peruana. Lo señala explícitamente en el último capítulo, el 17. No dejan de sorprenderlas los razones del imeño. La costa es insular, dice Ribagüero. La sierra indivisa. Sorprenden sobre todo cuando el relato del viaje es forzadamente soportado por él prueba que la sierra al alternar gigantescos paisajes abruptos y reducidos e idílicos paisajes amenos podría ser tan insular como la costa. por lo menos horizontalmente sino verticalmente. Ribagüero se refiere también a su modo a los pisos ecológicos. Detalle notado por Fernando Roca. Pensamos que para poder justificar esta elección quizás Ribagüero haya subsumido la imagen del cronotopo del camino en otra que la supera. la de la cordillera de los Andes imaginada como espira dorsal. Curiosamente la misma imagen que el español Giner de los Ríos aplicaba a la sierra de Guadarrama a cicate de muchas de las reflexiones sobre Castilla de los pensadores españoles del 98 y del 14. Luis Alburquerque observa que el relato de viajes y paisajes peruanos presta su forma literaria a través del paisaje y sus gentes a consideraciones más propias del ensayo. Es el carácter testimonial del género que viene definido por la observación en primera persona del escritor viajero que reafirma sus convicciones sobre la patria con la autoridad que le inviste su condición de testigo como ocurre con los escritores de la generación del 98 Ribagüero acude al ensayo para discutir de la historia y de la intrahistoria y para sugerir programas y soluciones a cuestiones acuciantes para el presente y el futuro de la patria. Convendría agregar que Ribagüero no solo engasta ensayos a lo largo del relato de viajes como partes y aún casi como capítulos completos sino que todo el libro afecta un tono ensayístico el que este rasgo lo vincule a sus dos grandes libros a sus dos grandes libros previos carácter de la literatura del Perú independiente y la historia en el Perú no hace sino volver más evidente la diferencia entre paisajes peruanos y esos pues el libro de viajes muestra que ensayo narración tanto la narración de marco como las otras y descripción juegan polifónicamente entre sí y se reúnen en una totalidad de sentido que ninguno de esos géneros textuales habría podido sugerir por sí solo esta polifonía engrandece al texto y convierte al relato de viaje en un rico mosaico a la vez plural y unitario muchas gracias muchas gracias al doctor Jorge Vice por su muy interesante presentación y ahora pasamos a presentar a nuestro tercer ponente el doctor Luis Eduardo Basigalupo el doctor Basigalupo es doctor en filosofía por la Universidad de Berlín y ha sido profesor principal del Departamento de Humanidades de nuestra universidad fue subdirector del Instituto Ribagüero entre 1991 y 1998 así como director del consorcio de universidades entre el 2000 y 2004 a su vez también ha sido director académico de responsabilidad social de la PUC entre el 2004 y 2009 es autor de la publicación Intención y Conciencia en la Ética de Abelardo texto publicado en 1992 Los Rostros de Jano en el 2011 así como de varios artículos sobre filosofía medieval ética y temas vinculados a la historia del cristianismo actualmente está escribiendo el libro Aristóteles en París publicación de próxima aparición le damos la palabra entonces al doctor Basigalupo muchas gracias Alonso y gracias también al instituto por la invitación a formar parte de este panel es un gusto estar con Ana y con Jorge compartiendo esta mesa lo que justifica mi presencia aquí es en realidad un hecho fortuito tal vez tiene que ver con que soy viajero y soy digamos y pienso seguir siendo viajero pero en el año 2012 el instituto nos encargó a nuestro recordado amigo Lucho Repeto y a mí hacer una hoja de ruta del viaje que realizó Riva Güero en 1912 y que dio lugar a Paisajes Peruanos han pasado ocho años de esa expedición que Lucho y yo hicimos por partida doble porque primero viajamos solos para trazar la ruta y al mes volvimos a recorrerla en compañía de ocho estudiantes y de ocho profesores de la universidad y los estudiantes fueron elegidos por por concurso los los profesores a dedo como como es habitual pueden ver si tienen interés pueden ver un centenar casi de fotos sobre ese viaje del año 2012 en mi perfil de Facebook y notarán que leíamos los pasajes de paisajes peruanos alucinivos al lugar donde nos encontramos fue un viaje sumamente interesante en ese sentido porque recorrimos la geografía recorrimos los paisajes pero también recorríamos paralelamente el libro al volver Lucho hizo una exposición fotográfica del viaje y yo di una conferencia eventos a los que asistieron los miembros del instituto y por supuesto nuestros compañeros de viaje con ocasión de esta ponencia quise reproducir mentalmente la ruta de esa recordada expedición pero no no pude ocho años son demasiados y lamentablemente no hicimos una crónica detallada del viaje así es que me pregunté qué puedo decir sobre paisajes peruanos en un evento como este yo leí el libro en mi juventud y lo volví a leer para la elaboración de la hoja de ruta pero mi entrada al tema no puede ser la de un especialista en la obra de Río Agüero porque no lo soy solo puedo hablar de lo que me une a él en este caso particular que es la experiencia de viaje a pesar de la centuria que separa ambos viajes creo que puedo usar cuatro símbolos que son comunes a cualquier viaje y que me permiten destacar las peculiaridades de la ruta de Río Agüero el primer símbolo es el árbol mientras preparábamos la expedición de 2012 mi tocayo y yo nos imaginábamos a Río Agüero haciendo lo mismo es decir reuniendo toda la información necesaria y al alcance respecto de caminos principales caminos secundarios medios de transporte medios de comunicación distancias entre los tambos y los lugares de alojamiento condiciones geográficas y climáticas riesgos y peligros de diversa índole todo con el afán de ver en detalle el proyecto desde sus raíces hasta sus ramificaciones y luego mirar el conjunto antes de partir nosotros contábamos con el apoyo de la tecnología teníamos vehículos motorizados modernos a nuestra disposición intercomunicadores que nos permitían conversar de carro a carro GPS cosas que facilitaban mucho el viaje e impedían que nos fuéramos por las ramas si bien seguíamos la ruta de 1912 lo más cerca posible por momentos nos teníamos que alejar de ella porque la caravana de Ribagüero transitaba caminos de herradura que iban por los valles y solo subían a los cerros si había algún impedimento geográfico o cuando debían alcanzar algún pueblito para pernoctar nosotros en cambio casi siempre íbamos por las alturas porque las carreteras modernas evitan por lo general los valles estrechos esto hizo que en más de una ocasión nos detuviéramos a observar desde lo alto como en la imagen que Ana nos ha presentado de Caspar David Friedrich desde lo alto observábamos el paisaje observábamos el trazo lejano profundo de la ruta del siglo anterior como cuando nos detuvimos a contemplar la quebrada de Pampas con el capítulo 6 de paisajes peruanos ya leído en el camino y la contrastábamos ahí contrastábamos ahí arriba mirando hacia la quebrada lo que suponíamos debían haber sido las motivaciones del joven de Río Agüero y lo que pudo haber sido también la visión de esa misma profundidad por parte del autor de los ríos profundos el segundo símbolo que quiero utilizar es el abismo una de las cosas que más atrae a los viajeros es el hecho de estar obligados a tomar decisiones literalmente sobre la marcha un viaje es un ingreso desafiante al reino de la incertidumbre nadie sabe qué traerá consigo no sólo el día no sólo la hora sino incluso el recodo siguiente por más trabajo de planificación que se haya desplegado sucederán cosas que no se pueden adivinar que no se pueden anticipar si le preguntan a cualquier viajero sobre este tema se suele decir es parte de la aventura y otras frases de esa índole pero lo cierto es que la incertidumbre es indesligable de la experiencia de viajar exige estar preparado para tomar decisiones que con frecuencia alteran los planes originales en 1912 Rivagüero tenía la ventaja del tiempo a su favor podía meditar sus opciones conversarlas con sus guías y tomar la decisión más adecuada nosotros íbamos a otro ritmo contábamos con muy pocos días y además en esta era de la tecnología y de la velocidad muchas decisiones se tienen que tomar en milésimas de segundo recuerdo la preocupación que nos causaba a Lucho y a mí durante el primer viaje un tramo de la carretera en las alturas de Huanta camino al pueblo de Concepción que es una trocha cubierta de cascajo en cuyo ancho entra solo un vehículo con un abismo de unos 700 metros en caída vertical no había una opción más corta eran esos cuatro o cinco kilómetros o todo un día más de viaje y en el segundo de nuestros recorridos decidimos surcar esa cornisa con los estudiantes a bordo recuerdo el silencio riguroso en que entraron de manera espontánea los intercomunicadores podíamos escuchar no solo el motor sino hasta el roce del caucho en el cascajo el tercer símbolo la montaña cuando salimos de viaje lo hacemos siempre con un tropez de expectativas sobre todo si vamos a recorrer una ruta por primera vez antes de partir ya hemos imaginado muchas cosas la experiencia de la expectativa consiste en una confrontación de prejuicios y realidad siempre es la imaginación la que se rinde ante la realidad porque los paisajes las personas y los sucesos nos sorprenden si juntamos esta característica con la anterior que es el abismo de la incertidumbre tenemos los ingredientes para el placer de viajar la imaginación pone las expectativas la incertidumbre la atracción y la realidad pone las sorpresas si no hubiésemos tomado la ruta de concepción que acabo de mencionar no nos hubiéramos encontrado con el maestro del pueblo que vigilaba a sus alumnos en la hora del deporte me apena haber olvidado su nombre el que había visitado su pueblo 100 años antes le aceptamos un ejemplar de paisajes peruanos y recorrimos con él la plaza y un par de calles anedañas rostros costumbres conversaciones al paso y sobre todo conexiones inesperadas como la recepción que nos dio la familia Azulca en Huamanga con recital incluido a cargo de la esposa y la nieta de don Antonio cuanto más abierta la expectativa del viajero más enriquecedora es la experiencia yo recuerdo haber hecho hace unos pocos años parte de la ruta de Martínez Compañón y haberme detenido en la carretera porque me sorprendió una escena calcada de las acuarelas del célebre obispo todo era como en el siglo 18 el arado la yunta el paisaje la única diferencia en la escena que vi es que el campesino vestía una camiseta del Barça cuarto símbolo el agua pocas actividades pueden hacernos ver quienes somos con la eficacia de una peregrinación al viajar nos damos cuenta de lo mucho que ignorábamos acerca de la geografía natural y humana ponemos a prueba nuestra capacidad de salir de problemas con las decisiones tomadas enriquecemos nuestra mirada del mundo con lecciones y anécdotas que generan en nosotros nuevas expectativas ganas de emprender otro viaje y comprendemos por último la verdad que se esconde tras esa cita de internet que internet le atribuye a Mark Twain viajar es fatal para el prejuicio para el fanatismo y para la estrechez de mente suena a una cita auténtica aunque la foto que aparece es del Dalai Lama internet no es muy confiable esta otra cita de Río Agüero si es con toda seguridad de él la he tomado la he tomado de paisajes peruanos dice así he concluido mi peregrinación por las provincias verdaderamente características de nuestra sierra antes de que las vías férreas y el comercio moderno realicen la obra necesaria y salvadora de vulgarizarlas y desfigurarlas he contemplado en su aislamiento y su enternecedora miseria las comarcas que fueron el solar del Perú incaico la entrada del Perú español el campo principal y el corazón de la historia patria hacia la mitad de la centuría de 19 y que algún día han de volver a serlo que impresiones dominantes me quedan la de su importancia pasada la de su decadencia presente y la del perpetuo contraste entre sus diversas zonas no menores que las que hay entre toda la misma sierra y las otras dos grandes regiones del país fin de la cita y con eso también fin de mi participación gracias muchas gracias al doctor Luis Basigalupo por su muy interesante presentación con ello vamos a dar pase ahora a una ronda de preguntas les recuerdo a todos los asistentes que en estos minutos pueden plasmar sus preguntas a través de el chat voy a compartir en primer lugar una primera pregunta que ya se ha planteado aquí que es una pregunta que la realiza nuestra subdirectora la doctora Adriana Scaletti es una pregunta general para todos los ponentes y es la siguiente un poco para que todos los ponentes puedan abordarla ¿no? hay un valor en el viaje reflexivo por el Perú que tristemente parece perderse ¿cómo podemos conectar este aprendizaje viajero y cuál es su verdadera importancia en una educación universitaria moderna por ejemplo ¿no? tratemos por favor de abordar esa pregunta siguiendo el orden en el que hemos planteado la exposición primero la doctora Sabogal luego el doctor Vice y finalmente el doctor Basigalupo adelante muchas gracias bueno gracias por la pregunta es una pregunta un poco difícil y bueno ya que me toca primera yo creo que bueno la importancia del viaje radica en en aprender a ver las cosas de otra manera yo creo que bueno Lucho lo ha descrito de manera muy muy concreta ¿no? creo que también en ese sentido uno aprende ya no solamente del viaje mismo o digamos de la del trazar la ruta desde un inicio que ya es parte del aprendizaje porque hay que revisar los textos porque hay que revisar los mapas porque hay que revisar cómo es ese territorio ¿no? y por otro lado cuando uno está en el lugar también uno aprende de las diferencias culturales ¿no? he visto que hay una pregunta también dirigida a Jorge Vice ¿no? sobre el tema del mestizaje yo creo que bueno en ese sentido justamente es un aprendizaje que va más allá del escritorio o del pupitre en el cual tejemos redes con las poblaciones del lugar y aprendemos a ver esas otras culturas esas otras formas de ver el mundo y no solamente desde el punto de vista cultural también desde la belleza de la creación ¿no? el ver justamente las plantas la riqueza en términos también pues botánicos paisajistas culturales creo que es un acercamiento en ese sentido mucho más grande del que podemos tener solamente en aula con fotos que va también en el sentido de los cinco sentidos ¿no? o sea probamos las comidas probamos olemos viajamos nos cansamos ¿quién no ha pasado por peripecias de viaje en que uno tiene que resolver muchas cosas en el momento? también ese es otro aprendizaje en que no está escrito en el libro sino que uno en el momento tiene que ver con resuelve ¿no? y muchas veces también con estudiantes ¿no? yo he viajado por ejemplo a los páramos con estudiantes también como habrán visto en la foto con los que quienes hemos desarrollado lindas investigaciones pero en un momento uno de los estudiantes dijo yo ahora manejo y le dijimos bueno si sabes manejar y tienes brevete ok nos turnamos ¿no? entonces agarró el timón y el precipicio era tan grande que no solo había 800 metros sino muchísimo más y de pronto no había forma de pasar entonces él dijo me pego más hacia un costado y cuando bajamos del auto porque ya no podíamos continuar vi que una de las ruedas estaba en el precipicio ¿no? entonces ese tipo de aprendizajes van mucho más allá ¿no? porque uno realmente se plantea toda la vida y dice qué bueno que estoy aquí qué linda que es la vida ¿no? qué bella que es que es ver todo esto entonces creo que esas cosas es difícil transmitirlas cuando uno no viaja gracias le damos el pase ahora al doctor Vice para poder responder esta pregunta que se planteó con este carácter pues amplio para que los tres ponentes puedan abordarla la repito ¿podría afirmarse que el relato de paisajes peruanos es la mejor expresión de la visión de Ribagüero sobre el carácter mestizo de nuestra cultura? ah ya pensaba pensaba más bien antes en la pregunta de Adriana disculpe disculpe doctor le voy a repetir nuevamente la pregunta este ¿cómo podemos un valor en el viaje reflexivo por el Perú que tristemente parece perderse ¿no? ¿cómo podemos conectar este aprendizaje viajero y cuál es la verdadera importancia en una educación universitaria moderna por ejemplo? Pregunta de la doctora Scaletti yo diría dos cosas muy elementales en primer lugar que esto debería incluirse en una especie de enseñar a ver ¿no? es decir a apreciar aquello que no está programado a confiar en los sentidos de uno como lo ha dicho Ana y básicamente yo diría que la descripción que nos ha hecho Lucho del viaje de 2012 ¿no? la preparación la ejecución las sorpresas etcétera es en realidad un un programa maravilloso que puede perfectamente aplicarse pero en términos generales creo que todo debe debe seguirse o mejor dicho englobarse en la idea de confiar en nuestros sentidos y aprender a ver porque desgraciadamente no sé hasta qué punto estemos confiando en nuestros sentidos y más bien estemos dejando de lado ese aprendizaje para digamos tener aproximaciones completamente estandarizadas al mundo esto es lo que desgraciadamente ocurre no solamente ocurre en todo tipo de educación hay que enseñar a ver hay que enseñar a confiar en los sentidos y el programa geográfico es el del viaje es el que ha descrito dicho eso es lo que creo ok muchas gracias trasladamos también la misma pregunta al doctor Basigalupo gracias Alonso yo creo que los ocho estudiantes que viajaron con nosotros y nosotros mismos tuvimos realmente un privilegio y que esa experiencia de aprendizaje es formidable hay tantas otras cosas más que decir al respecto pero para ser breve yo creo que y atender directamente la pregunta que se ha planteado a mí me parece que es un tema en realidad de gestión porque este viaje que hicimos es sumamente costoso fue sumamente costoso y tuvo que financiarse con recursos de la universidad que se tenían afortunadamente en esa época pero que luego ya no se tuvieron y que sólo podía cubrir a un grupo pequeño y en una sola vocación o sea si se pensara o sea si la pandemia va a traer como digamos efectos positivos sobre la institución universitaria el que se piense menos en el aula y se destinen los recursos a unas formas de aprendizaje innovadoras que no requieren del campus entonces tal vez podríamos esperar que haya un programa de aprendizaje que nos ponga a profesores y estudiantes en un contacto mucho más directo y vivencial con el país Muchas gracias doctor Vasogalupo por su respuesta tenemos aquí algunas preguntas más que están ya planteadas en el chat esta sí directamente dirigida al doctor Vice ¿podría afirmarse que el relato de paisajes peruanos es la mejor expresión de la visión de Riva Güero sobre el carácter mestizo de nuestra cultura? por lo que yo conozco le respondo Emilio que sí que creo que sí eso es así hay una parte bien interesante me parece que es el capítulo 11 que es la reflexión de Riva Güero ante la pampa de la quinoa la reflexión sobre la batalla de Ayacucho que es en realidad toda una visión de la república y una de las grandes obsesiones a las clases dirigentes republicanas de Riva Güero fue que no hicieron del mestizaje que había sido un dato digamos material a lo largo de los siglos de la dominación española algo cultural es decir que no hubieran hecho algo verdaderamente espiritual de aquello que era sencillamente para él un dato material y Riva Güero y esto lo hemos conversado con varios con varios investigadores fue una persona enormemente conocedora del mundo indígena evidentemente un gran especialista en el mundo de los incas y de las culturas prehispánicas pero por otro lado era también una persona que apreciaba muchísimo el folclore andino una persona que aprecia muchísimo el folclore andino un limeño que vaya de Lima al Ande y aprecie verdaderamente el folclore andino es una singularidad increíble y él lo hacía yo creo que el paisaje peruano fue su manera también de volver reflexivo aquello que él sentía que había sido natural y material a lo largo de varios siglos Muchas gracias doctor Vice por su respuesta tenemos una pregunta más esta vez dirigida a la doctora Ana Sabogal ¿cómo sería la lectura del paisaje de José de la Riva Agüero en su obra Paisajes Peruanos? Adelante Sí Bien muchas gracias por la pregunta bueno yo creo que más que decirlo yo creo que ya se dijo o sea yo creo que la lectura acompañada del viaje indudablemente trae muchas experiencias también creo que digamos es interesante acompañar esta lectura de una reflexión histórica de lo que era la época y de cómo digamos en esa época esto representó justamente otra otra concepción del tiempo yo creo que este que se mencionó también el tema de la concepción del tiempo en su época con respecto a la época actual es algo interesante también de los viajes y que indudablemente se lee también en esta obra es un poco también lo que les mencionaba a través de 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 lampa no esta ciudad digamos perdida en que actualmente bueno ya se hizo una carretera pero en el momento en que viajé había solamente trocha no entonces cerca de la ciudad uno sin embargo tan lejos del mundo pero fue una ciudad que tuvo pues un esplendor increíble en su época y en la cual encontramos monumentos históricos y artísticos impresionantes las casas coloniales de lampa tienen y espero que lo sigan teniendo todavía por ejemplo patios en los cuales con piedras de diversos colores se han armado juegos de la época colonial que se jugaban en el patio de tal manera que eran pues unos mosaicos maravillosos lo mismo pues que las otras esculturas y pinturas y uno se pregunta ¿dónde estoy? ¿en qué tiempo estoy? ¿y qué estoy viendo? ¿cómo puedo estar viendo una cosa de esta magnitud en un espacio tan alejado? entonces creo que esta visión de la concepción del tiempo que se transforma a través de los viajes es lo que nos permite la lectura también de Riva Huevo nos transporta a un mundo en el que claro no estamos viviendo en esa época sin embargo lo vemos por el detalle de la descripción como mencionaba también es casi un diario de viaje donde se describe con mucho detalle cada uno de los espacios visitados desde lo cultural desde lo social desde lo desde lo paisajístico ¿no? entonces en eso también es una gran riqueza por eso yo creo que los viajes conectando con la pregunta anterior son interesantes en el sentido del aprendizaje de la imaginación cada uno de nosotros tiene pues formas de acercarse a la imaginación a través de la lectura indudablemente pero también una de esas formas es el viaje ¿no? en que uno imagina mil cosas antes y después y durante ¿no? entonces es una creación casi artística gracias muchas gracias doctora Ana Sabogal por su respuesta pasamos a una ya última pregunta esta vez de carácter general para todos los ponentes ¿cómo influyó la publicación del libro en el imaginario limeño costeño sobre lo peruano? ¿en qué otras publicaciones influyó? es una pregunta como mencioné abierta para los tres ponentes yo quisiera contestar en primer lugar ok doctor adelante sí mira el libro sale en realidad como libro en 1955 pero empieza a publicarse desde 1916 1916 1918 y luego hay toda una serie de capítulos que se publican en Mercurio peruano en los años 20 yo creo que ese libro de Río Agüero influyó muchísimo influyó muchísimo en los indigenistas y en general en toda la cultura peruana lo que pasa lo que pasa es que es difícil que las generaciones posteriores sobre todo luego de las grandes polarizaciones que ocurrieron a partir de los años 30 admitan que hayan podido sacar algo de la lectura del libro de Río Agüero pero en efecto por ejemplo se puede verificar que una serie de distinciones que fueron muy importantes después como la distinción entre la sierra y la costa ya estaban en Río Agüero Río Agüero que además era amigo personal de muchos de los indigenistas y en general del mundo intelectual no solamente limeño sino también andino como por ejemplo Luis Evalcárcel que lo recibe cuando llega al Cusco en 1912 entonces yo creo que la influencia ha sido muy ha sido importante pero no reconocida ok muchas gracias doctor Vice le damos el pase a cualquiera de los oponentes que quiera tomar la pregunta por la pregunta yo creo que como bien menciona Jorge Vice la obra definitivamente es una obra muy interesante desde el punto de vista también de un círculo intelectual que existió en su época y él describe también a las personas de la época en términos de gestación de un nuevo Perú en ese sentido también creo que es muy interesante porque es una época en que justamente hay muchos intelectuales que cambian y modifican el pensamiento y el acercamiento hacia nuestro país desde una visión mucho más digamos centralizada hacia una visión en que se incorpora mucho más el mundo andino entonces yo creo que eso es lo interesante y no está exento justamente de los cambios que actualmente vivimos yo creo que digamos hay muchos precursores de lo que actualmente vivimos en Perú desde inicios del siglo XX era muy diferente en términos sociales en términos también de digamos de clases sociales de divisiones de poderes de ingresos etcétera entonces por ahí vi también una pregunta sobre el quechua por ejemplo el quechua era muy digamos solamente lo hablaban algunas personas en las ciudades porque no era bien visto digamos que todo el mundo lo hable tampoco era bien visto que la gente tenga otro color entonces había una serie de características que en su época eran muy diferentes del mundo que vemos ahora yo creo que en ese sentido pues es una obra que se suma a todos estos cambios y a estas modificaciones de nuestro país que dan y gestan lo que actualmente nosotros vivimos gracias muchas gracias yo quisiera yo quisiera yo quisiera pasarle mi turno a Jorge como una como una repregunta ¿qué crees que explica el poco reconocimiento y que diez años después una década después de la muerte de Rivagüero se haya publicado Paisajes Peruanos finalmente? Bueno se publicó por la por el empuje de de la de Belén de Osma y de y de Raúl Porras es decir el libro estaba pero había que armarlo y ellos fueron los que lo hicieron y hay de los libros de Rivagüero es el libro ciertamente más leído y más querido ¿no? Hay yo he contado puedo ser que me equivoque pero he contado ocho ediciones del libro de Rivagüero me parece que el único libro que fuera de las obras completas se ha reeditado ha sido carácter de la literatura en el verbo independiente pero en realidad el libro por el que más se recuerda por el que más se quiere a Rivagüero es Paisajes Peruanos y sobre el asunto del quechua que estaba mencionando Jorge en Paisajes Peruanos precisamente hay una reflexión de Rivagüero donde propone donde dice que debería haber una cátedra de quechua en este en el Cusco para preservar precisamente los grandes monumentos en quechua de la época colonial y también las manifestaciones actuales de la cultura en quechua era era una persona como diría Ana completamente abierta al mundo andino y muy diferente de la como él decía la pobre boba nobleza limeña desde que no supo asumir la tarea de dirigir al Perú a principios de la república y que dejó todo en mano como decía el mismo Rivagüero de la casta pretoriana así es ok muchas gracias el doctor dice por su respuesta acá tenemos una última pregunta y con esto ya cerramos esta ronda dirigida creo por la temática para el doctor Basigalupo ¿qué tan factible es hacer una ruta turística tomando como guía el libro? tomando como guía perdón el libro tomando como guía el libro ¿qué tan factible sería hacer una ruta turística? ah bueno totalmente factible o sea se hizo así se hizo siguiendo exacto perdón Lucho Promperú tiene una guía Promperú tiene la guía Promperú tiene la guía exactamente del viaje que nosotros hicimos no 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 este mencioné eso en la ponencia pero es verdad le entregamos a Promperú la hoja de ruta con las fotografías y Promperú sacó la guía y teníamos en en el Quintero Lucho ya no está con nosotros pero la idea era continuar con esto con Martínez de Compañón no todo porque eso es una cosa gigantesca no se podría manejar todo el territorio que que el obispo recorrió pero seleccionamos un segmento importante del recorrido de la ruta de Martínez Compañón y el tercer proyecto que teníamos en el que se quedó en el tintero era la ruta de Raimundi que yo las quiero hacer de todas formas independientemente de que sea con con la universidad o con algún respaldo institucional las haré por mi cuenta pero pero es totalmente factible hacer turismo cultural tomando en cuenta a los viajeros que que nos antecedieron en los siglos desde el siglo dieciocho muchas gracias doctor Basigalupo por su respuesta muchas gracias a los tres ponentes en realidad sus trabajos sus exposiciones han sido muy interesantes le han dado un realce importante en cada una de las áreas del conocimiento en las cuales ustedes se desempeñan para darle una mayor prestancia a la figura de Rabagüero a través de los viajes de sus viajes y los testimonios que se pueden recoger a partir de estos mismos me tomo estos últimos minutos para invitarlos a todo el público asistente a que visiten nuestra renovada página web ahí pueden encontrar información actualizada sobre las actividades del instituto me permito también estos últimos momentos para hacerles recordar sobre nuestras últimas actividades en primer lugar estamos ya llevando a cabo un seminario internacional titulado arquitectura y paisaje identidad memoria histórica y proyecto territorial que ha iniciado el día de hoy pero se va a prolongar hasta el 16 de octubre en esta primera sesión que se llevó hoy se abordó el tema de paisaje y territorio y en las siguientes sesiones del 15 y el 16 se abordará la temática arqueología del paisaje y paisaje y proyecto respectivamente también me permito dar conocimiento de este curso virtual nuestra primera propuesta virtual desde el instituto que se da en el marco del curso titulado introducción al estudio bioarqueológico de fardos empleando city scan y reconstrucciones en 3D es un curso como dije que tiene una temática virtual ha sido organizado por el museo de arqueología Josefina Ramos de Cox quien está próximo también a cumplir 50 años el próximo año el 2021 hay que tomar en cuenta de que este curso ha tenido una gran acogida hemos ya agotado las vacantes para el curso por lo que tomamos un buen pie esta iniciativa no me queda más también ya para cerrar esta sesión recordarles que la próxima convocatoria para seguir con estos conversatorios sobre Rimbahuero será el próximo miércoles 21 de octubre en el que tocaremos la temática de la casa de la artiga y la vida cotidiana estarán como expositores la profesora de Arrieta el doctor Carlos Barbes y el señor Carlos Vizzer les agradecemos a todos por su atención nuevamente nuestros agradecimientos de parte de todo el personal del instituto por su asistencia y los esperamos en nuestra próxima sesión la siguiente semana muchas gracias a todos muchas gracias un gusto muchas gracias a los ponentes al doctor Vice al doctor Basigolupo a la doctora Zabogal muchas gracias gracias gracias